Cada costarricense consume 200 litros de agua por día, es muchísimo si se considera que el recurso no es inagotable, como enseñaban en las escuelas hace muchos años. Por eso, en este Día Mundial del Agua, varias instituciones se unieron para hacer un urgente llamado sobre el uso racional del preciado líquido. Si por lo menos nos proponemos, recibe en mano, a decir, vamos a bajar este consumo en cada familia, por lo menos a 160 litros por persona por día, eso va a significar un gran ahorro de agua y un gran aporte, digamos, al ambiente. Según datos de productos alcantarillados, el 98.7% de la población es abastecida por cañería. El 89.5% recibe agua potable de calidad. Cuesta en el primer lugar en Latinoamérica junto a Chile, y el 1.3% es abastecido por acueductos privados de urbanizaciones y fuentes de fácil acceso. Sin embargo, el 66% de la población se concentra en zonas urbanas. Es por eso que el agua corre un gran peligro. El tema del agua comienza desde la conservación, desde lo que es la protección de las nacientes, desde lo que es eliminar la contaminación a través de las diferentes actividades, y por supuesto el uso que le damos cada uno de nosotros al agua, porque siempre pensamos que la podemos utilizar, como decimos, popularmente a manos llenas, sino más que tenemos que tener conciencia de que hay que racionalizar el uso del agua. Otro tema vital para el país es mantener la calidad del agua. Eso garantiza mantener la calidad de vida en la población. Ahí está la parte de la directoría que nosotros tenemos como ministerio, que es vigilar esa calidad mediante el análisis mensual, que se hacen de análisis bacteriológico, etc. En el país hay importantísimas fuentes de agua, pero ninguna está exenta de sufrir contaminación o manipulaciones indebidas. Es por eso que los expertos invitan a cada habitante de Costa Rica a racionalizar el consumo y evitar que en unas cuantas décadas nos quedemos sin este elemento vital.